¡Suscríbete al canal! 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 Esto de estar sin WhatsApp me está volviendo loco. No puedo creer lo que acabo de hacer. Lo hacía desde el colegio, desde que era así. He vuelto a leerme un libro. Y sin dibujos. Ahora empiezo, yo pongo las blancas. Pues ahora... Con que esas tenemos, ¿eh? Tengo una buena tarde. Me toca. Ja, te gare. Ja que mate. Es que no vale, siempre me haces trampa de este juego. No me gusta este juego de mierda. Tomar por culo. Ya han pasado diez días desde que dejé de usar el WhatsApp. Más o menos estoy algo mejor. Lo llevo llevando bien. Ya casi no oigo... Ruidos ni voces en mi cabeza. Buenas noches, hasta mañana. Los lunis y los niños. Como la pantoja. Polla que veo. Polla que se pantoja. ¡Verdad! ¿Verdad! ¿Qué fue? ¿Verdad? 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 Voy a enviar un whatsapp Necesito usar el whatsapp Tienes whatsapp ahí abajo Responderme Necesito usar el whatsapp Tienes whatsapp ahí abajo Me podéis responder Maldita sea No soy dueño de mis actos Ya no puedo ver lo que hago No entiendo nada Pero lo he hecho Lo he vuelto a hacer Después de tanto tiempo que lo dejé He vuelto a caer Me he vuelto a meter en 20 No 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 que esté raro y llego a lo mejor otra mas no aguanto mas aguanto mas, lo voy a hacer lo voy a hacer mierda no tengo cobertura mierda no intentes pararme no intentes pararme lo voy a hacer por fin tengo cobertura ya me puedo descargar en line y hasta aquí el video de hoy ha sido una de las experiencias mas dificiles mas complicadas mas angustiosas de toda mi vida no se los recomiendo a la vez con nadie todavía estoy un poco en plan shock no lo intentéis en casa de verdad esto es horroroso mira que he hecho cosas difíciles me acuerdo que una vez me bebi una coca cola de golpe y sin rodajita de limón y otra vez conseguí hacer caca y al tirar de la cadena no me salpiqué el culo no me salpiqué no me salpiqué no me salpiqué no me salpiqué o twitter podéis compartirlo ya lo habéis hecho todavía no venga que estáis esperando espera que para un momento esto así os da tiempo ya me alegro pues muchísimas gracias por ver el video nos vamos a ver en el siguiente seguro que si intentaré subir video por semana mas o menos ahora estoy empezando así que me intentaré organizar pero uno por semana seguramente tendráis así que suscribiros para no perderlo hasta próximo video aaaah